¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Madrid, una gran jornada de fútbol hoy en el Wanda Metropolitano. Soy Fernando Palomo y Mario Kempi me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. El cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, se estará cruzando ante el Paris. ¡Se viene el abrazo! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble lo que ha hecho! A ver, señorito, por favor, muéstrame otra vez el centro. Fue muy bonito. La verdad es que hay que tener sangre fría, porque la verdad es que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Salta de alegría el Cholo después de que su equipo consigue el gol. Encima está arriba del marcador.